Bueno, estamos con Marcelo Salamone, el rey de las chatas, estamos en este momento en la afrodita, pero vamos a hablar de la tigra pacífica, es decir, la que estuvimos viendo recién, contarle un poquito cómo nace esta historia, si alguien buscaba una chata. Sí, bueno, me llamó un cliente que andaba buscando una chata, que le gustaba a afrodita y quería armarse algo parecido, entonces, bueno, empezamos a buscarle alguna que conocemos unas cuantas, como nos gustan mucho las chatas, y encontramos la tigra pacífica, pero muy buen casco, y se la propusimos para armar su proyecto. Bueno, aquí la vemos cuando ustedes la vieron inicialmente en el... Esta chata... Contame un poquito. Esta chata estaba en tierra, en la isla, en un varadero. Una persona que estaba buscando una chata para hacer un proyecto de un barco de placer, entonces, bueno, encontramos la tigra pacífica, que nosotros sabíamos que era un casco que estaba en muy buenas condiciones, que sus dueños anteriores habían empezado a restaurarla, pero después por problemas personales les quedó trunca la restauración, y bueno, y en base a este casco empezamos el proyecto actual. Es decir, ustedes la vieron y la empezaron a desarmar, ¿correcto? Porque... Nosotros le mostramos en varios barcos, ¿sí? Y en base a un barco que a él le gustó, en base a una chata que a él le gustó el concepto, le propusimos con este casco, que estaba en buenas condiciones, llevar a cabo el concepto de barco que a él le gustó y armarle una chata a medida. Está bien, por lo que veo también el lugar dejaba bastante que desear para bajarla, ¿no? Sí, eso era... ¿Tenés que hacer algo ahí para...? No, bueno, sí, mucha paciencia, esperar que crezca el agua, la gente del Varadero era gente de isla, con mucha experiencia, entonces, bueno, acomodó la rampa como pudo y la pudimos trasladar acá a Buenos Aires. En el interín, cuando estaba ahí en el Varadero, ¿qué hicieron ustedes? ¿Fue desarmar? Fue desarmar, sacar toda la carroza, todo lo que no íbamos a utilizar para ya dejarlo ahí en el lugar y, bueno, reacondicionar un poquito y repasar un poquito las costuras con un poco de goma, como para, como hacía muchos años que estaba en tierra, poder trasladarla sin problema. Esa es la parte blanca que vemos acá, que ustedes le pusieron goma para... Hacemos un poquito de goma, si bien después eso se sacó todo, se abrió la costura, se calafateó todo el fondo, pero bueno, como para, le pusimos unas bombas, unas bombas de achique para el traslado. Y tuvieron que reacomodar la rampa. Reacomodaron la rampa, esos son los varales que van todos aceitados. Sí. En esperar el día que dé el agua y bajarla. Bueno, así que dejaron nada más que el casco pelado, el motor y así la trajeron a remolque ustedes. Y así la trasladamos. Hasta el Buenos Aires. Hasta el Buenos Aires. Esto lo que estamos viendo acá es la parte antes de que haga el FT, haga el remolque de la lente. Claro, el momento que la estábamos bajando para trasladarla. Está bien. Bueno. Ahí ya veníamos a remolque. La traen al club. Y mientras está a flote, ¿qué le hacen? No, la traemos al club, la dejamos, esperamos, la dejamos con bombas, porque todos los barcos, los cascos de madera, siempre cuando los tiras al agua, hacen agua. Entonces, estuvo una semana haciendo agua, después cerró y en el momento esperando el lugar en el baradero y ya empezando con el proyecto de rearmado del barco, ¿no? Claro. Aquí lo que vemos es el fondo de la chata, ¿no? Claro, ahí todavía, ahí ya estaba cerrando, estaba secando, ahí todavía estaba con un poco de agua, todo el proceso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que comenzaron a hacer con la chata una vez que la tuvieron en el baradero? Una vez que estuvo en el baradero, se empezó a rehacer la cubierta. Bueno, antes de eso, sacamos el motor, llevamos el motor a hacerlo nuevo, después subimos el barco al baradero ya sin el motor. Ah, ¿el motor lo sacaron? Lo sacamos en la rampa, estando todavía en el agua, que era más fácil, la damos al taller y se empezó a hacer el motor nuevo, a buscar una caja para el motor, ahí este, estamos poniendo el barco en tierra. Entonces, lo primero que hicieron fue empezar a reacondicionar la cubierta. Empezar a reacondicionar la cubierta en parte de proa. Sí. ¿Sí? Y después, a su vez, se empezó a hacer el proceso de la carroza para la bodega. Eso se hizo todo con, se hizo un modelo y se hizo con fibra fuera del barco y después se montó ya hecho. ¿Es la parte, la carroza la parte de proa, digamos? Serían los techos, la carroza, los techos de lo que es la bodega, como acá, como este techo. Bueno, ¿este es el modelo que vos me decís? Ese es el modelo, claro, ese es el modelo de la carroza. Se hizo el modelo, después se laminó el techo con el banco de proa incorporado, se desmoldó y ya después se montó algo totalmente estanco. Este es el trabajo que hicieron haciendo la cubierta. Ese es nuestro primer carpintero que inició el trabajo. ¿Y esta parte qué sería? Esa parte están laminando todo el modelo. Ah, este es el modelo de la carroza. El modelo es un molde, después sobre ese molde se lamina y después se encera el molde, se lamina y después se desmolda y se monta sobre el barco. Es decir, que hicieron una matriz. Una matriz. Todo este es el techo de la carroza de proa. Claro, todo esto es el techo de lo que es camarote, baños. Bueno, ahí estamos ya elevando para subir al barco lo que sería la carroza terminada como para empezar a montar sobre el barco, sobre la bodega del barco. Es decir, lo primero entonces que hicieron fue la cubierta de proa y armaron la carroza para ir cerrando. Ahí ya está presentada en el lugar. Ese es el lugar donde va a quedar definitivamente. Claro. Y ahí abajo están los camarotes. Y acá es el banco de proa. Que lo incorporamos. Que lo incorporamos ya dentro del mismo molde. ¿Estos son los tanques de combustible? Esos son los tanques de combustible que como decidimos que iban a ir en proa, se hicieron a la medida. Dos tanques de combustible con una autonomía. Ah, los combustibles van en proa. Y el agua también. Combustible y agua en proa también para compensar los pesos. Está bien. Y ahí fue donde lo fueron colocando y le fueron dando la forma del casco. Bueno, acá estamos viendo la parte de la bocina, hicieron todo nuevo. Se hizo todo nuevo. El timón también se hizo nuevo. El timón de que lo hicieron, de chapa directamente. Sí, 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 de acero. Estas chapas siempre se copió el que tenía, se compensó un poco más. Pero se mantuvo el formato original del... Se mantuvo el formato original del... Y ahí empezaron... Ahí ya se empezaron a dividir los ambientes. Ya con el proyecto. Ahí estamos viendo el camarote de proa y los baños. Y este es el modelo del techo del salón de popa. Está bien. Mientras tanto iban haciendo todo la parte interior. La parte interior, ¿con qué la forraron? Con respecto al casco. La parte interior se hizo todo con fenólico náutico. Sí. Y después se forró con alto impacto, algunos lugares y otros con... Se enchapó en cedro. Está bien. Estos son los ojos de huella. Los ojos de huella, las ventanas. De la carroza. Los mamparos se fueron también enfibrando a la carroza para que se genere... Sí, para que sea con todo compacto. Para que sea compacto. Y después la forraron con este aislante. Se le colocó el aislante y después se le colocó el alto impacto que es un material que... Que es muy bueno, que se limpia muy fácilmente. ¿Los cables van por caño? Sí, sí, sí. ¿Todos los cables le hicieron? Se hizo todas las cañerías para toda la instalación eléctrica. Está bien. Es decir que los cables no están sueltos. No están sueltos. Exacto. Muy bien. Hicieron un tambucho de escape de emergencia, ¿no? En Proba se hizo un tambucho de escape por si es necesario. ¿Eso sale del camarote? Eso sale del camarote, tal cual. En caso de haber algún inconveniente en sala de máquina o en timonera, ojalá que nunca suceda, uno tiene un escape por proba. Ahí estaba el señor que hizo todo el calafate, que es un señor muy reconocido, que se llama Carlitos Pelayo, preparando la estopa para calafatear en la parte de las cantoneras, que si la costura es muy ancha, se calafatea con estopa. Si la costura es más fina, se calafatea con pavilo. Y acá en este caso, como era ancha, tuvo que hacerlo en la mano. Sí, hacerlo, claro. Las cantoneras las hizo por más seguridad con estopa. Bueno, contame un poquito cómo estaba el casco. El casco estaba muy bueno, pero un casco que se ve que nunca fue muy cargado. Estaba muy bueno, la verdad que hubo que hacerle muy poco al casco. ¿Qué parte le hicieron? No, bueno, siempre en la cola de pato sufren más, que es donde los barcos estos se apoyan. Hubo que hacerle algún rumbo ahí y después algunas partes del botazo. Está bien, ¿y qué madero usaron para...? Es decir, ¿el barco qué carro? El barco es del apacho. ¿Es del apacho? Es del apacho, sí. La cubierta es de cedro, pero todo el fondo es del apacho. Está bien. ¿Y ustedes usaron también el apacho? Usamos el apacho para lo que hubo que hacer en el fondo. Sí. Y para lo que fue el botazo se usó anchico. Ahora el apacho está como muy difícil para conseguir. Después, lo que hicieron fue, ¿pelaron todo? Se peló todo, se sacó toda la pintura con pistola de calor y algún lugar con soplete, se lijó, se abrieron todas las costuras. Ah, sacaron todo el pavilo, todo lo anterior y volvieron a calafatear completo. Completo. Está bien. Después, calafatearon, sellaron y pintaron. Se engomó, claro, y se pintó, se le dieron dos o tres manios de niño. Sí. Y después se terminó con poliureta. Claro, acá estamos viendo la parte que tuvieron que... Se cambiaron las tablas. Que se cambiaron las tablas. Fue el único lugar ahí en Popa. Sí, lo único. El resto estaba todo, más o menos bien. Muy bien. Ahí cambiaron el botazo. Esa era la parte del botazo que ya había sido en algún momento... Reparada. Reparada. ¿Y la quilla no se tocó? No. La quilla no se tocó, no fue necesario. ¿Este qué vendría a ser? ¿Este después se hizo el techo? El techo del salón de Popa. Con el mismo sistema de la carroza, se hizo el techo del salón de Popa. ¿También se hizo molde? También se hizo el molde. Claro, se laminó sobre la matriz. Es decir, no es que hicieron el cozo y después lo laminaron. No, no, se hizo todo abajo. Sí. ¿Y después lo colocaron? Y después lo colocamos. Ahí en los techos se puede apreciar que ya le pusimos los caños y le enfiuramos los caños para pasar después las líneas de luz de los cables. De los cables de energía eléctrica. Acá están terminando, están engomando la... La cubierta. La parte nueva de la cubierta. ¿La parte vieja también se sacó? La parte vieja estaba bien, entonces se hizo solo lo que era necesario. Este es el techo. Este es el techo de la timonera. De la timonera. Claro. Y el proceso también fue el mismo. El proceso siempre el mismo. Primero la carroza, sobre la carroza se montó el parabrisa y sobre el parabrisa el techo de la timonera. Mientras tanto lo sostenían, el techo. Claro, con unos puntales hasta que después se... Hasta que después que terminaron todo el, digamos, el borde, el costado, el frente y los costados armaron el techo. Claro, ahí estábamos subiendo ya el techo. Y después se hermanó todo también, se hermana con fibra, ¿no? Para que tenga más fuerza y... Más resistencia. Claro, esa es la parte donde después va a estar el timón. Después se empezaron ya a armar los muebles del interior, ¿no? Sí. Bueno, tenemos la timonera dividida en dos partes. En la parte de proa tenemos todo lo que es el control de la chasta. Claro, que es el comando. Y la parte de atrás de Popa, toda la parte de servicios. Exactamente. Que se baja la ventana y se conecta... Claro, en la parte de atrás de la timonera se armó como una cocina, una barra con una ventana guillotina que nos comunica con el salón de Popa. Bueno, contame un poquito el equipamiento. Empecemos por la timonera. Tiene un... Bueno, tiene... Sí, el barco es... ¿Un eco sonda? Sí, tenemos un... Un rey marín. Un plote rey marín. Tenemos sistema ICE. El sistema ICE que tienen, ¿es para recibir o transmite también? Recibe y transmite, todos reciben y transmiten. Hay que hacer el trámite de inscripción en el ENACOM para que pueda... ¿Ya lo hicieron? Ese aún no lo hicimos. Aún no lo hicimos. Pero está pendiente. Perfecto. Pero está completo. Está completo. Muy bien. Después tenemos, bueno, en VHF, en compás, tenemos antena satelital. Tiene una antena para Wi-Fi. Claro, tenemos Wi-Fi en todo el barco. Está bien. Sí. Y la antena satelital para la tele y directivito. Es un directivito. Con la satelital. Perfecto. Después está equipado con un Mercedes B1114 que se hizo nuevo. Una caja 3 a 1 Twin Disc, como te dije. Toda la línea de eje, todo nuevo. Tiene un grupo electrógeno de 8 KVA. Y escuchame, si la línea de eje que es de inoxidable. Todo inoxidable. Todo inoxidable. De un prensa con retenes, que da mejor resultado que el antiguo prensa estopa. Está bien. La transmisión del timón, de la rueda cabrilla al timón, es mecánico directo o es hidráulico? Es hidráulico. Eso se hizo todo nuevo también. También, porque estos eran todo mecánico. Compa hidráulica, pistón, sí, 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 todo hidráulico. Está bien. Después, la cocina. Sí. ¿Qué equipamiento tiene? En la cocina, pusimos una cocina. Dos hornallas con gas. Dos hornallas a gas. Perfecto. Después tiene un freezer. Freezer y heladera bajo mesada, individuales. Uno es heladera, otro freezer. Que se le hicieron las puertas en madera, para que quede como un mueble. Microondas. Y después, bueno, la parte de la bacha con agua, dos cañerías. Agua de río y agua potable. Tenemos, ¿qué capacidad de combustible? 450 litros, 460 litros. ¿De combustible en tanques? Tanques. Muy bien. ¿Qué capacidad de agua? Y agua tenemos casi mil litros. Casi mil litros de agua potable. Perfecto. ¿Cuánta bomba de agua tiene? Tiene bomba de agua de río, para el circuito de agua de río. Después tenés la bomba de agua potable. Tienes un termotanque de 60 litros. ¿Termotanque es eléctrico o trabaja con el motor? Es un termotanque que trabaja con el motor y eléctrico a la vez, pero nosotros lo instalamos en proa, una cuestión de comodidad y está solo funcionando eléctricamente. Claro, solo eléctrico, por la distancia. Sí. Perfecto. Muy bien. Después tenemos una gran parrilla en el salón. Una gran parrilla en el salón, después tenemos, es que estábamos hablando de las bombas, tres bombas de achique, una en sala de máquinas bien en centina y después una en el medio del barco y una en proa. Está bien. ¿Equipos de aire acondicionado? Un equipo de aire acondicionado, sí, de frío o calor, de 16.000 BTU y dos equipos de calefacción, dos huevastos. A ver, entonces, el equipo de aire acondicionado mantiene la timonera, ¿no? Sí, el equipo de aire acondicionado tiene una salida en el camarote principal, una salida en el camarote secundario o conejeras y una salida que va hacia la timonera. Está bien. Y después tenés dos huevastos, uno para el salón. Uno para el salón de popa exclusivo y uno que mantiene lo mismo que el aire. La diferencia es que, como todos saben, los huevastos son calefactores autónomos a gasoil, no necesitas estar enchufado a nada y para el aire acondicionado tenés que tener prendido el grupo o estar enchufado a la marina. Tiene dos camarotes, tiene un camarote principal con baño, completo, y una conejera, es decir, el camarote tiene el baño en suite y la conejera tiene baño aparte, pero también todo completo. Tiene un pequeño diner donde bajás y tenés el baño. La descarga de agua de las duchas, ¿va directo o va a un recipiente y de ahí va afuera? No, va a una caja de ducha y de ahí va afuera. Está bien, es decir, porque está debajo de la flotación. Tal cual. Muy bien. Con la caja de cadena se hizo lo mismo, ¿sí? Como por la cantidad de metros de cadena que le pusimos la caja. ¿Cuántos metros de cadena tiene? 50 metros. ¿50 metros de cadena? Claro. Tuvimos que, para poder lavar la cadena y poder lavar la caja de cadena, se le puso también una caja de ducha. Está bien. Para que esté simple. Sí, y escuchame, bueno, el ancla es un ancla, una bruce. Sí. Está bien. Tiene un mueble dentro de la barra, tiene hecho un mueble con un sistema de elevación, de una televisión de 50 pulgadas, que, bueno, es para el salón de popa. Entonces, eso es todo a control remoto, eleva parte de la barra y sale la tele. Ahí lo estamos viendo. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer este trabajo? Está bien, estuvo, bueno, tuviste un caso muy particular que fue la pandemia. Nosotros iniciamos la obra, tiempo antes, unos meses antes de la pandemia, bueno, tuvimos toda la pandemia en el medio del proceso, donde fue bastante difícil poder trabajar, como todos sabemos, que era trasladarnos, tener los gremios, teníamos de a uno, bueno, y después nos fuimos acumulando. Si yo te tuviera que preguntar, en un tiempo normal, ¿cuánto llevaría todo este trabajo hoy? Y todo depende de la disponibilidad, depende de muchos factores. Bueno, yo te voy a, a ver, yo te lo voy a cerrar de esta forma, ya sabes todo lo que tenés que hacer y no habría modificaciones, que es fundamental, porque si vos tenés, empezás a trabajar y empezás a pensar mientras estás haciendo, es una cosa... Te lleva más tiempo. Te lleva más tiempo, pero si vos ya tuvieras, digamos, la idea completa, digamos, hacer en este momento algo igual, porque ya sabés lo que tenés que hacer. Yo creo que puede ser un trabajo de entre un año y un año y medio. Está bien. Depende el nivel de detalle, la complejidad del trabajo que se realice. Esta fue una embarcación donde se hizo mucho detalle personalizado. Mucho de trabajo manual, de artesanal, digamos. Sí, pero aparte también de eso, que en todos estos barcos se hace, los barcos tienen mucha madera, mucho barniz y después tienen mucho detalle, que quizás es difícil de explicar, pero mucho detalle a la medida del cliente. Normalmente los que ven este video van a hacer dos preguntas. Una ya la contestamos, que es el tiempo. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer esto? Bueno, ¿cuánto cuesta hacer esto? Esto depende del tamaño, de la magnitud del proyecto. Estos son proyectos muy personalizados, muy que se hacen con los dueños, detalle a detalle. A mí me gustaría el baño de este tamaño, me gustaría el camarote así, en una mesa de luz acá. Entonces, eso se puede ir cotizando en el momento. En el momento, más en este país, con las cosas que suceden. Pero bueno, eso teniendo el casco, teniendo más o menos el proyecto, en el momento, se puede hacer una cotización. No te puedo dar ahora una cotización. Una cotización básica y después siempre van surgiendo que se van agregando cosas. Sí, el problema radica fundamentalmente en que es un trabajo muy personalizado y muy artesanal, además. Es decir, no es que uno compra cosas y las coloca. Entonces, va a depender también mucho de la gente. Pero bueno, más o menos, creo que quedó respondido esto. No se puede. Sí, en estos momentos no podemos dar un valor de lo que sale porque no sabemos, estamos hablando de un barco de qué es lora, de qué manga, si un camarote, si dos, si dos baños. ¿Tenés otros proyectos en vista? Tenemos, estamos ahora con un proyecto en un barco de acero naval, ya iniciado y en breve nos entra también otra chata para hacer también... Ese de acero naval que ya está iniciado es también para placer. Es un barco de placer, son un grupo de amigos que se van a ir a navegar, a recorrer el norte, a hacer hasta Pantanal. Al Pantanal, me dijiste por eso. Bueno. La idea que tienen es ir a Pantanal. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos. La verdad que fue muy interesante. Bueno, gracias Marcelo. Gracias a vos.